Bueno, mi gente, muchos de ustedes se están preguntando qué fue lo que pasó con Benny Benny, que se está rumorando y no tan solo se está rumorando, él mismo ha posteado un contenido donde tuvo un accidente esta madrugada, así que vamos a preguntarle nosotros mismos. Para eso fue que lo traje aquí, mera, a pico y espuela con gallo de producer. Quiero darle la invitación al gran Benny Benny. ¿Qué está pasando, brother? ¿Qué es? Todo bien, papi. Mira, óyeme. Te voy a decir algo serio, que no venga con chiste, me siento mal, te he visto entrevistas por lo que me llevas jodiendo, ¿entiendes? Espero que no sea una de tus payasas porque en verdad tú y yo no estamos muy bien que diga. Papi, no son ninguna payasada, no hagas que yo me encojone, vas a hacer que la sangre me hierva ya tan temprano, canto de mamabicho. ¿Pero por qué tú me hablas así, mamabicho? Papi, porque es que me estás sacando, papi, cógelo con calma, brother. ¿Podemos hacer esto con calma en paz, sí o no? Dale, habla, ole bicho. Ok. Muchos de tus fanáticos están preguntándose en los comentarios de un accidente que posteaste. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué eso pasó, brother? Un borracho se me metió en el carril y me chocó. Ok. ¿En qué carro tú andabas? ¿En el tuyo personal? En mi guagua. ¿En mi guagua? En la Pilot Elite 2021. Ok. ¿Y las condiciones? Cero millas. ¿Cómo están las condiciones de esa guagua? En el Mercedes tuyo, cero millas. Ah, este, ¿cómo están? Madas, jodidas, papi, yo creo que es pérdida total. Pérdida total. Y pregunta, ¿qué te hago? Yo te veo físicamente que tú estás bien, pero tú te sientes bien. ¿Cuáles fueron los daños físicamente? Cabrón, no te lo dije por WhatsApp, que me siento mal. Pedazo de cabrón. Estamos transmitiendo para que le expliques al público qué fue lo que te pasó. Yo vi que tienes la mano quema. ¿Con qué fue que te quemaste? Me quemé aquí también. O sea que eso se prendió en fuego. El airbag, acuérdate, el airbag cuando sale. El airbag, o sea que eso en vez de ayudar, lo ha casi no joder. Sí, se va a decir, sí, se va a decir, acuérdate que el choque fue demasiado duro. O sea, estoy aquí porque, obvio, una persona como yo no puede morir, no le puede pasar nada porque, ¿me entiendes? La bendición que yo tengo es otra cosa, ¿me entiendes? Amén, amén. Si no, si yo fuera un gallo de producer, el cacho, tú eras muerto hace rato. O sea, si tú fueras el gallo de producer, tú no estarías hablando conmigo. Bueno, mi gente, vamos a darle brea a que se recupere. Animo, pero como sirven, pues, estoy aquí. Ok, ok, papá. Yo necesito, yo necesito que tú te conectes al Wi-Fi lo mejor que puedas, porque ahora vamos para la mejor parte del podcast. Déjame bajar con el cargador, para que se me... Sí, sí, porque ahora vamos para la segunda parte. La parte más interesante viene ahora. Me fue abajo. Ok. Tú dices que un borracho se interpuso en tu camino, ¿correcto? Tienes que tener el número de quemes, ya papi, para que vaya y lo vea. Ok, ahora pregunta que te voy a decir. ¿Qué tú te encontrabas haciendo en ese momento? De casualidad, tú no estabas haciendo un live hablando mierda de mí, canto de cabrón. Cante Pesca, bicho, si estuviera haciendo un live hablando de ti, obvio, ya estuviera super viral, como todos los videos que se van a enviar. Papi, tú tienes, papi, tú tienes que entender. Ya yo había enganchado. Ese es el calma, canto de mamabicho. Ya yo me retiré de las redes y las porquerías de like tuyo no son nada sin mí, cabrón. Eso lo sabe todo el mundo. Un live de Benny sin gallo de producer no es un live. ¿Tú sabes qué, Dayo? Yo te retiré. Cabrón, tú no me retiraste. El bicho fue lo que tú me retiraste. Yo te retiré de las redes. El bicho fue lo que tú me retiraste. Tú me hiciste. Una cosa. Si sigues hablando mierda de mí en los live, voy a meterme de manera inesperada y te voy a descabronar frente a todo el mundo. Párate, pero quien es invitado? Tú o yo, cabrón. Queda trabó que un momento. Lamentablemente, cabrón, si tú te pones a pensar y tienes la lógica, usted subió al otro nivel desde que se metió en mis live por la noche. Estás hablando como que yo si hay que hacer un número. es una combinación uno y otro si tú te metes vuelve y sube lo paso que a mí me jode más porque la gente la está cogiendo conmigo porque piensan que yo te patrocino yo te hago el libreto ese que tú tienes de mamabicho cuando no es real y aquí todo lo que me están viendo me desligo totalmente del cabrón este cabecebicho que lo que hace es ofender y de esto no es culpa mía ese es su personaje que supuestamente se retiró que cuando vea que no tiene aire que se quedó sin aire es como sacar un océano va a volver para el live porque me necesita ¿me entiendes? realmente tú crees que yo te necesito cabrón bueno ¿cuándo cuál es el pick de Gallaudet Producer? desde que empezaron los live ¿es el pick de Gallaudet Producer? el pick de Gallaudet Producer fue desde los barberos y ahora escuchame ¿es el que barberos cabrón si tú estás bien apagado ahora tú puedes broncarle a Yovacartum ahora tú puedes broncarle a Yovacartum a toda esa gente le puedes broncar ahora como que está con el portal en los live y estás dando de que hablar ahora es que tú puedes hablar ¿sabes? antes tú no podías colocarle nada esos chamaquitos porque te tenían la pata por culo te llevaban la pata por culo yo lo único que te voy a hacer es lo siguiente si vuelves a hacer un live hablando mierda de mí me voy a meter para allá adentro baby pero es que yo no estoy hablando la gente es imposible es imposible que la gente es la que comenta Gallaudet etiquetas ¿cuántas etiquetas tú tienes? tú el mundo me etiqueta todo el mundo pescabicho no soy yo es la gente si la gente de mí de gallo o hablan de gallo pues obvio ya mencionó la gallo porque la gente lo está pidiendo huele bicho desde que yo te metí en los live y te hice gente cabrón ¿qué pasó? te enchuleteaste empezaste a faltar de respeto a las mujeres y ahora estás cagado que te metiste ahora cristiano yo no sé Flor Gigi Ávila está a lo loco cabrón en verdad tú tienes que bajar al personaje eso y exculpar al personaje porque tú no puedes estar aquí hablando como Jonathan Rosario y decir Gallaudet produce como si tú fueras Raymond Arieta con el primo o los personajes del cabrón Gallaudet produce se retiró de las redes sociales de manera gratuita pero aquí en YouTube monetizando yo hablo y digo lo que me salga del bicho aquí no estamos en Instagram ahora estamos en la Y domine la F domine la I y me voy a quedar con Y y te falta una domina este bicho cabrón domina que no lo domina era aparte de todo cabeza de bimbo tengo algo que decirte y agradecerte mucho porque gracias a ti yo me di a reconocer en el mundo entero la primera pero eso no te hace de que estés compitiendo conmigo en los podcast si yo sumo un podcast cabrón no estés sumando el mismo día sube los jueves viernes porque no es que lo que pasa es que tú eres artista tú no tienes que estar subiendo yo soy el portal yo hago lo que me salga los cojones cabrón y todo me sale bien ¿estás viendo los números? estoy viendo los números y te está yendo bien te está yendo súper bien ¿cuál es el enfoque de ese podcast? ¿qué? ¿en qué tú te enfocas en hacer ese podcast? ¿cuál es el propósito de ese podcast? partirte el culo mamá bicho ay mi brazo puñeta ¿se te disloco? lo tengo jodido cabrón se la madre me dio algo ahí sigue chingando con macho se me dio tú cabrón de verdad de verdad quiero agradecerte cabrón no compita está bien pero los podcast no compita escucha sí 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 pero vamos a cerrar para que las giletas porque encima porque acuérdate yo soy no te duermas y tú eres eso mismo pico y escuela en el canal 24 ok escucha no compita conmigo en YouTube YouTube tú no domina ahora tú sabes cuando yo abrí YouTube que te veo con la panque 2011 maricó con los fríos normal antes de frita y manía YouTube es mío ya está ya está ahora yo soy el tumbabichote yo me voy a quedar con este caserío ahora préstame mucha atención tienes que decirle algo a la gente que te está viendo y escuchando ahora voy a aprovechar que quiero que viene algo bien grande en lo que es Benny Benny TV esto de los podcast me gustó voy a hacer cuatro programas uno de deporte uno de la Bulbu la Bulbu va a tener su podcast uno de gaming y el de el caserío o sea que no es el mismo canal el canal tuyo como artista y el de Benny TV no es el mismo canal va a ser el mismo va a ser en el de Benny Benny pero lo que voy a hacer en el caserío son dos shows el de el podcast en el caserío y el caserío versus que pongan los chamaquitos a tirarse en los caseríos ese va a ser por Freestyle Manía pero por Benny Benny voy a abrir como un telemundo un mini telemundo voy a abrir por Benny Benny ok ahora tengo una curiosidad que quiero que me la aclares a mí a todos los que están viendo esto el podcast del caserío tú vas a estar visitando todos los residenciales de Puerto Rico hasta el último hasta el último hasta el último que exista hasta el último que exista ya está o sea que van a ver así que mi gente no importa de qué barrio caserío tú seas Benny Benny puede estar por uno de tus sectores a continuación así que mi gente mandale saludos todo el mundo pendiente mandale saludos tú eres un asco cabrón ahora préstame ahora préstame mucha atención gracias por participar del podcast de Gallo de Producer y si vuelves a hacer un like hablando de mí voy a ser como Jason en viernes 13 tú sabes qué es lo que sucede que siempre vuelve bueno mi gente ya se lo advertí el que hable mierda que se atenga a qué a las consecuencias un capítulo más de Apico y Espuela de Gallo de Producer y y que se atenga a las consecuencias